Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Paloma ha cumplido los saludos este lunes 19 de enero de 2015 Un placer que estén con nosotros Yo soy Agni González ¿Y qué les parece si vemos el avance del día de hoy? Bienvenidos a Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Varga Llosa inspira exposición plástica Artista oaxaqueño prepara grabado de gran formato en Guadalajara La máquina del tiempo en un estudio abierto En 24 fotografías, síntesis de los 10 años de un teatro Zapotlanejo y sus planes turísticos y culturales En el estudio La sopranos Betlana Ilchenko Y el pianista Antonio León Hernández Iniciamos semana y es un gusto hacerlo con su compañía Gracias por sintonizar la multiplataforma de C7 Jalisco Iniciamos la semana como ya lo dijiste Palomita ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pues contenta, lunes con mucha energía Y también me da gusto saludar a Adrián Adrián Agni Paloma, muy buenos días Pues como bien lo dicen Qué gusto iniciar la semana con ustedes Esta semana cultural llena de mucha información Y además de todo este contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy También recordaremos a una figura de la literatura jalisciense Que tuvo su faceta como fotógrafo Gracias Bueno, vamos a iniciar con la información Y lo hacemos con artes visuales Las expresiones artísticas siempre van de la mano La pintora Shuta Ríos encontró en una cita de un libro La inspiración para su más reciente exposición Para responder a la pregunta en qué sociedad vivimos La artista cuculense Shuta Ruelas Realizó la exposición Tiempos del Vacío Una exploración a descubrir las máscaras y facetas de la modernidad Que impone al ser humano para su desarrollo Según platicó la artista Todo inició cuando leía a Vargas Llosa Y encontró una cita de Lipovetsky Cito al autor Lipovetsky Lipovetsky es quien ha inspirado esta obra Sus celebrados ensayos La era del vacío Diez piezas al óleo que buscan reflejar el interior del ser humano en la época actual Plasmados por Shuta con un lenguaje figurativo En el que se aprecian atmósferas vacías, planas y huecas Un trabajo artístico que la llevó a Shuta dos años Pues para ella el arte no es algo que deba tomarse a la ligera Satisfecha, una etapa más Fue algo que tenía que pasar Tenía que sacar esta obra Que exponerla para que se pudiera realizar O sea, terminar por hacerla Porque realmente la obra concluye Cuando se enfrenta con el espectador Ahí es donde concluye Mientras tanto estaban inconclusas La propuesta de Shuta Ruelas puede admirarse en la Galería de Juristas, Legisladores Jalicienses y Museo de Sitio del Poder Legislativo Ubicada en Hidalgo 222 La entrada es libre Con información de Gloria González, Elementos Ahí está la propuesta de Shuta Ríos Con la técnica en realismo Los invitamos a que vean esta exposición de la Galiciense Y continuando con la plástica Guachabato es un taller de grabado Que se mantiene firme Impulsando esta rama de la plástica Por casi 30 años A dos años de cumplir tres décadas de existencia El taller de grabado Guachabato Fundado por la gestora cultural Raquel Guerrero Y su esposo Sergio Ruiz Mantiene su principal cometido De responder a la necesidad y gusto por varios artistas mexicanos De poder trabajar en un espacio donde puedan pensar Y dedicar su mente y tiempo únicamente a ediciones de grabado Porque ellos sí tenían por ejemplo sus prensas O su prensa Pero no había un editor profesional Que se dedicara a nada más A hacer sus grabados Editarlos, comercializarlos, exhibirlos Entonces esa es la labor que hacemos mi esposo y yo Y ese fue el principio del taller De acuerdo a Raquel La permanencia del taller habla de la tradición existente Del gusto por el grabado Y el coleccionismo de este en Jalisco Y aquí hemos estado aguantando a veces Buenas y malas altibajos Pero bien O sea, bien la gente ya más o menos Sabe lo que es un grabado Sabe dónde lo puede encontrar Sabe que nosotros somos un taller serio Que si acude aquí va a estar en buenas manos En el camino, la lista de artistas con los que trabaja Guachabato Ha crecido y llenado la agenda año con año Nombres como el de Alejandro Colunga Javier Arevalo Ismael Vargas Mario Martín del Campo Maximino Javier Entre otros Han firmado y dado el visto bueno a sus piezas Y trabajado en alguna de las seis prensas de diferentes formatos Con las que cuenta este sitio A la hora que ellos me digan Oye, yo quiero empezar a trabajar a tales horas Le abro el taller Y se ponen a trabajar Sí No, no, no En eso definitivamente Ni nosotros intervenimos en sus temas Ni en nada Nada más nosotros le proponemos Oye, quisiera que me hicieras un grabado de tal formato Vamos a hacer un tiraje de 70 o de 100 Y ya, llegamos a un acuerdo Y depende de lo que él dure elaborando su trabajo Ya que lo autoriza, que lo firma, que le da el visto bueno Y dice, así quiero toda la edición Entonces empieza el trabajo de impresión Guachabato está ubicado en la calle Contreras Medellín Número 357 en el Centro Histórico de Guadalajara Los puede encontrar en Facebook como Guacha Espacio Vato Ediciones Con imágenes de Armando Peña Adrián Peña Elementos Como ya lo escuchábamos en la nota Destacados artistas como Javier Arevalo Ismael Vargas Alejandro Colunga Han trabajado en Guachabato Y en este espacio un artista oaxaqueño Tiene trabajando alrededor de 12 semanas En grabado de gran formato Los invitamos a que veamos de quién se trata De Oaxaca para el Mundo Hace su primera visita del 2015 a Guadalajara El artista plástico Maximino Javier Quien trabaja en un grabado de gran formato en el taller Guachabato El cual está lleno de curiosos personajes que salen de su mente Yo uso los personajes como una solución plástica no porque tengan que contar una historia o esto o lo otro Sino simplemente como solución plástica Me encantan inventar mis personajes Y si un grabado en pequeño formato es complejo, en grande ni dudarlo Todo parte de un dibujo y una placa matriz de metal Que con ciertas herramientas y ayuda de ácidos El artista va moldeando para darle los acabados y texturas que contextualicen su obra Además de otras placas que se utilizan únicamente para experimentar colores en las llamadas Por ejemplo en este caso nosotros estamos elaborando el grabado a cuatro placas Que son tres colores más la matriz que es la del dibujo Y que nos dará el resultado de lo que queremos Principalmente necesitamos raedores Necesitamos puntas y bruñidores Entonces con eso vamos sacando luces Porque ya el ácido hizo la otra parte del trabajo La pieza todavía sin título lleva dos semanas en manos del artista oaxaqueño Quien última detalles para obtener su impresión final Estará en exhibición y venta en el taller de grabado Huachabato Ubicado en Contreras, Medellín 357 en el Centro Histórico de Guadalajara Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos Es momento de que hagamos una pausa Pero los invitamos a que sigan con nosotros aquí en Elementos Exacto Agni, aún tenemos mucha información para compartir con ustedes Adrián, tú estuviste en el taller de Huachabato Col ¿Cómo fue la experiencia? Así es Paloma, pues es la primera vez que me acerco de lleno al grabado Yo no sabía todo lo que hay detrás de esta corriente de la plástica Es un trabajo 100% artesanal Y como lo vimos pues se hacen varias pruebas Les llaman pruebas de estado Para que al final pues a cada artista sabe cuál es el resultado final Él sabe con cuál se siente mejor, con cuál se siente más cómodo Pero todo es 100% artesanal, todo se hace a mano Y cabe destacar que Huachabato cuenta con la prensa más grande que existe en la ciudad Y esta prensa pues tiene ya muchos años aquí Y pues toda la historia más de tres décadas del taller Huachabato Y pues es momento de hacer una pausa Agni Paloma Así es, regresamos con música en vivo en el estudio, así que no se vayan Iniciaron las actividades en los 21 núcleos del sistema ECOS Música para el Desarrollo Con el objetivo de promover el desarrollo comunitario a través del aprendizaje formal de la música En los núcleos, conformados por niños y jóvenes, se cuenta con orquestas, bandas, coros, mariachis y ensambles para su formación artística Un 19 de enero nacieron personajes de la cultura como el filósofo Auguste Comte El escritor Edgar Allan Poe Y el pintor Paul Cezanne Muere el escritor Gerald Brennan Y el poeta Manuel Machado Además del pintor Alfredo Salse Continuamos en Elementos este lunes 19 de enero de 2015 Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan desde Puerto Vallarta Y ahora le vamos a hablar de un espacio que tiene una tradición y cultura muy importante en nuestra ciudad Se trata del cine Diana, antecesor del teatro Que fue diseñado por el arquitecto Julio de la Peña Y en 1995 cerró sus puertas y permaneció así por años Hasta que la Universidad de Guadalajara decidió reabrirlo para revivir estos momentos entrañables del teatro Y darle toda esa cultura que merecía el lugar Y pues promocionar toda esta cultura en la región Y bueno, del inmueble original todavía se tiene la gradería, el vestíbulo, los murales de José María Servín Que fueron restaurados por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente Y bueno, ya iniciaron los festejos por estos 10 años del Teatro Diana Desde hace 10 años, en el número 710 de la avenida 16 de septiembre se inauguró el Teatro Diana Por donde más de 2 millones y medio de personas disfrutaron de espectáculos como Slav's Snow Show, Café Tacuba, Pavarotti, Chabela Vargas y la transmisión de las óperas del Met de Nueva York Actividades que en retrospectiva la Galería Chapultepec exhibirá hasta el 7 de febrero Referente a esta muestra fotográfica, Iván Vázquez, responsable de prensa y difusión, comentó Es un recorrido por la historia del Teatro Diana Que justamente en febrero de este año está cumpliendo una década de haber abierto sus puertas Y de ofrecer distintas opciones de entretenimiento y de espectáculos culturales a la ciudad Por su parte, el fotógrafo Jorge Gómez dijo que lograr el clic en el momento adecuado es todo un reto Y añadió La fotografía realmente se vuelve especial Creo que en el momento, quizá todavía me antiguo decir antes de que se toma Sino en el que se concibe y se logra En ese punto la imagen es especial Con más de 3 mil funciones en su haber, el Teatro Diana sintetiza a través de 24 fotogramas 10 años de fomentar la cultura en nuestra ciudad Con información de Gloria González, Elementos Regresamos y bueno, les platicamos que el Teatro Diana empezó, abrió sus puertas el 4 de febrero de 2005 Y a partir de ahí, bueno, se han presentado diferentes grupos, ya sea internacionales o locales Y bueno, el Teatro Diana también abrió un pequeño espacio para los grupos locales que es el Dianita Claro, y digamos que es un espacio que ya se institucionalizó Podemos observar ahí espectáculos musicales de teatro Yo tenía oportunidad de ver varias obras de teatro muy importantes Y como mencionas también, el Dianita como el hijo del Diana Es también un importante lugar donde se desarrollan diferentes obras de propuestas locales También el Diana cada año es sede del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Exactamente, y luego también en el Dianita también se presentan diferentes obras Y da la oportunidad a que sean temporadas largas Claro Donde se puedan presentar todos estos grupos locales Ahí está, felicidades por el Teatro Diana Y es momento de que vayamos al otro lado del estudio Al otro lado del estudio con Paloma Que tiene a los invitados ya del Martes de Música y Ópera Gracias Agni, gracias Adrián Bueno, ya ustedes lo dijeron Tengo invitados en el estudio el día de hoy Me da mucho gusto recibir a Isvetlana Ilchenko Y a Antonio de León, bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos Gracias a ti Y como ya mencionaron, regresan los Martes de Música y Ópera Desde la semana pasada y toca el turno ahora Bueno, ustedes que nos acompañan Platíquenme un poco Yo sé que ya han tenido intervenciones antes Precisamente en el marco de los Martes de Música y Ópera Y que tienen tiempo trabajando juntos, ¿verdad? Así es, sí, tenemos muchos años trabajando juntos Y estamos ahorita preparando un bonito concierto Que se llama Poesía de la Ópera, Opereta y Romances Y platíquenme, bueno, tomen la decisión de este repertorio ¿Por qué? Digo, con esta ya trayectoria que tienen juntos Deben tener algunas piezas favoritas Algunas con las que se entienden mejor ¿Cómo es que se elige el repertorio para esta ocasión? Pues en realidad yo quiero hacer aquí un énfasis muy especial Del entusiasmo de Isvetlana De ese corazón de artista que tiene, ¿no? Que ella no escatima ningún esfuerzo en cuanto a ensayos En cuanto a esa vitalidad que nos inyecta a todos, ¿no? Que es muy loable porque lo hace realmente por amor Y también no escatimas en la dificultad de las piezas que eligen, ¿no? Perdón También no escatimas en la dificultad de las piezas que eligen para interpretar Pues hay que tratar, hay que tratar de todo Y por eso nuestro programa es muy diversa Porque vienen y opereta, vienen y ópera Y vienen cosas de romances rusos Que no es muy común aquí en Guadalajara Entonces vamos a ver cómo nos responde el público Sin duda será un éxito Estarán acompañados por más músicos, ¿verdad? Sí, tenemos dos maestros más Nos va a acompañar la maestra Jolanta Mijalevich de Polonia Que es el concertino ahorita de la Philarmónica Jalisco Y también maestro Yuri Kassian Va a tocar instrumento de viola Que también era, bueno Sí, fue viola de la Orquesta Philarmónica Philarmónica de Jalisco Ahorita es profesor Y tiene su cuarteto que es Iris de México También nos está acompañando Entonces estamos en total cuatro maestros Se hicieron adaptaciones porque son orquestaciones grandes, ¿no? Todo lo que canta la maestra Pues es para gran orquesta, ¿no? Para toda la sección de cuerdas Alientos, metales Y simplificamos a tres músicos Claro, tuvieron que hacer toda esta adaptación Sí, también Antonio, por mencionar algunas de las piezas Que estarán escuchando el día de mañana Voces de Primavera Que es un vals muy conocido También quiero hacer un especial énfasis En las piezas que va a cantar la maestra Del maestro Ramaninov Que es una pieza hermosa Habrá algo también No es New Age Pero es una pieza muy moderna Que es Bosque Sagrado Ok Que también va a ser magnífico Hay por ahí también la flauta mágica Que es verdaderamente un reto para una soprano Sí Porque llega hasta un fa sobreagudo, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante Será un deleite sin duda Y es un gusto tenerlos en el estudio el día de hoy Gracias por aceptar la invitación Claro que sí Y bueno, obviamente aprovechando su visita Pues nos encantaría si nos pueden compartir una pieza Con mucho gusto ¿De qué pieza vamos a escuchar? Bueno, pensamos presentar ahora Aunque somos dos nada más En esta ocasión Pensamos presentar Aria de Violeta De la ópera Traviata De último acto Cuando ella está recibiendo una carta De George Germán Lee la carta Pero como ya está enferma Y está por morir Digamos así Entonces, es una área muy triste Muy dramática Muy dramática Sí Entonces, queremos ver Si a ustedes les parece Que presentamos esta área Y bueno, recordarle a la audiencia La invitación Los martes de música y ópera Regresan en el Teatro de Goyado Los conciertos son a las 20 horas Sin embargo, pues las recomendaciones Que lleguen al menos una hora antes La entrada es gratuita Pero tienen mucho éxito estos conciertos Para que todos alcancen un buen lugar Y la oportunidad de disfrutar De este gran concierto El título es Poesía de la ópera Opereta y romances Antonio de León Svetlana Ilchenko Gracias por acompañarnos Y cuando estén listos, adelante Muchas gracias Teniste la promesa La desfida es luego El barón fue hermoso El barón fue hermoso El barón fue hermoso Pero me gliora Alfredo y un extraño suelo El vuestro sacrificio Yo stesso glielo svelado Y glielo a vos tornerá Por su perdón Yo por verlo Curatevi Meritate Un avenir migliore Giorgio Germón Es tarde Atento 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 Ni ha me giungon Mai Oh Me son mutata Mai dottore A esperar A esperar Por remia Sorte Oh Canta El morbo Ogni Esperanza Y Muerta 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 Adió Adió Dél Pas Dél Soukni Rídelt ¡Suscríbete al canal! 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 Integrantes de la compañía de danza Nuestra Fuerza y una docena de gimnastas y bailarines invitados presentarán la obra Circo el Árbol Creciente. El proyecto que pertenece al Centro de Educación Especial Guadalajara AC es el resultado del apoyo otorgado por el INBA y Proyecta 2014, dijo la directora de la puesta en escena, Itzel Orozco. Estamos haciendo un montaje de circo en el cual los muchos están proyectando la magia que es el circo, lo que se realiza. Están usando técnicas de circo, están utilizando las técnicas de danza y estamos llevando a Proyección una imagen de integración y de realización. Participan niños y jóvenes con síndrome de Down, autismo y déficit intelectual, como es el caso de Estefania Cruz, quien nos compartió que los géneros circense y baile le apasionan, por lo que decidió formar parte de esta obra. El circo, porque me gusta cómo bailan y eso. ¿Qué te gustaría ser de más grande? ¿Más grande? Maestra de los niños como ellos, porque me gusta bailar y me gusta bailar con ellos. Erick Pérez es quien elaboró la historia de la obra y a su vez es bailarina auxiliar y hermano de uno de los jóvenes con discapacidad. Relató parte de la historia. Se basa en Iván, un joven que él vivía el día a día, como quien dice, sin... O sea, él buscaba una forma de vivir feliz y de hacer algo que le gustara, pero él vive en la época de 1930 en Alemania, entonces por azar del destino él encontró una bolsa en donde había un traje de payaso. La obra Circo el Árbol Creciente es el sábado 24 de enero a las 5 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura, con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Habrá un texto teatral que se estrenará en la Ciudad de México y Guadalajara gracias a Limba más adelante. Sí, vamos a ver la información y se trata de, bueno, un proyecto de Daniel Constantini, platicábamos fuera del aire que, bueno, yo le tengo mucho cariño a Daniel porque fue, yo creo, mi primer maestro de teatro, mi primer acercamiento al teatro en esta escuela, que en algún momento tuvo, me decías que la compañía quizás se llama igual Teatro Estudio. Sí, Teatro Estudio. Que se llamaba TES, la escuela que durante varios años Daniel Constantini dirigía. Muy intenso Daniel Constantini. Muy intenso, sí, siempre hablándonos del rigor, de la disciplina. Y sin duda va a ser un ejercicio interesante porque esta convocatoria lleva a dos compañías de teatro a trabajar con la Universidad de Guadalajara y con el Limba, y este estreno que tú comentas, Agni, todavía no es tan seguro si va a ser primero en la Ciudad de México y después en Guadalajara, pero pues en los dos, en los dos va a tener temporada. Vamos con los detalles de la información. El texto del joven dramaturgo mexicano David Gaitán, Escurrimiento y Anticoagulantes, será estrenado en escenarios del país y tendrá temporada en la Ciudad de México y Guadalajara, gracias a una convocatoria del Instituto Nacional de Bellas Artes, comentó Daniel Constantini, quien dirigirá el montaje. Es un texto que está escrito a partir de crimen y castigo, entonces por ahí el escurrimiento es esa parte abierta, herida de nuestro cuerpo, que continuamente está escurriendo, pero como un sentido metafórico, en el sentido en que Raskolnikov, el personaje central del texto de David como de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, padece como consecuencia una culpabilidad que no se la puede quitar con nada. La historia es la reseña psicológica de un crimen cometido por el protagonista, poseído por una idea que atormenta su mente, matar a una prestamista que cobra intereses ridículamente altos. Va hasta el lugar de los hechos, al departamento de la anciana prestamista, y hizo pretexto de llevar una nueva prenda para empeñarla, allí la mata. Y a partir de allí nosotros vamos a ver toda esa reseña psicológica como consecuencia trágica, fatal, todo lo que se desencadena a partir de que consuma el crimen. Dijo Constantini que un crimen siempre tiene consecuencias, y de alguna u otra manera siempre es castigado, como se plantea en el texto de Gaitán. Y cuando algo o alguien atenta contra ello, pues desencadena, consecuencias se encadena que no se pueden evitar, ¿no? El sentido de la culpabilidad en el personaje es muy grande. La obra se realizará en coproducción con un estímulo económico y gestión de espacio escénico para tener temporada en el Centro Cultural del Bosque de la Ciudad de México y el Teatro Experimental de Jalisco en Guadalajara por parte de Limba. Además de la participación de Teatro Estudio, Teatro Nómada y UDG, previsto para mediados de 2015. Con imágenes de Julio Luque, Adrián Peña, Elementos. Sin duda será interesante conocer esta propuesta, ¿no? Ya que tenga su estreno en nuestra ciudad, y por ahí vimos a varios actores que no paran de trabajar en nuestra ciudad. Muchas felicidades. Y le recuerdo que, bueno, estamos esperando sus comentarios a través de redes sociales, nuestras cuentas, arroba elementos C7, Twitter, programa elementos Facebook. Y yo quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, como Conchita Aguilar, Marían Faría Sánchez, Marta Mariscal Rivera, Mario Alberto Hernández, Bertalicia Ramírez, Federico Velasco Urzúa y Emanuel Sarazúa Sandoval. Les recordamos nuestro hashtag, Orgulloso de Mi Cultura. También nos pueden compartir sus fotos, dependiendo de los eventos culturales a los que asistan, exposiciones, teatro. Nos encantaría que, por favor, nos las hicieran llegar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Orgulloso de Mi Cultura. Adrián Paloma, momento de que vayamos a la pausa. Ahorita regresamos con más a su programa Elementos. El poeta, dramaturgo y novelista argentino Arnaldo Calveira, considerado una de las voces más originales de la literatura en español, falleció en París a los 85 años. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Paloma Cumplido y es momento de hacer nuestro enlace hasta la Ciudad de México con nuestra colaboradora Rose Mary Espinosa, las recomendaciones culturales de inicio de semana. Rose, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, Paloma, pues un deleite saludarte a ti y al valiosísimo público de Elementos otra vez. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones culturales que nos haces el día de hoy, lunes? Bueno, hay algo de teatro para estos días. Hay una obra muy interesante que se llama Lamento de un Blue y que en especial a los artistas creo que les va a ser de singular interés. Porque bueno, cuenta de Rodrigo, que es un artista literario por ahí de sus 40 años. Y el tema con él es que está viviendo en ese momento, digamos, una suerte de que se siente acorralado por el tiempo, no el tiempo para crear, para vivir, incluso para disfrutar del éxito que luego también le pasa a mucha gente. Y él va a tener como una suerte de enfrentamiento por ahí y consigo mismo un proceso que lo va a llevar a encontrar los motivos de por qué está un tanto estancado o encerrado en sí mismo. Entonces nos invita al público a que participemos de ello, a encontrar pues orígenes que van a hablar de su identidad, de su entorno para poderle abrir el camino idealmente. Y bueno, creo que más allá de que seamos artistas o no, esto puede decirnos mucho de nuestra propia vida, aunque igual no es el propósito. Pero bueno, entender qué es lo que pasa con Rodrigo, que de pronto está un tanto bloqueado o acorralado. Eso es en el Teatro El Milagro a las 8.30 de la noche y también en la semana está esta obra que se llama Exceso de Equipaje. Ahí en la capilla se presenta a las 8 de la noche, los martes. Es muy interesante, Paloma y amigos, porque bueno, actúa aquí Miguel Conde, es una suerte de microdramas, son 15 microdramas que integran esta obra. Y bueno, cada uno de ellos se nos va a anunciar con una maleta de viaje. Entonces la maleta puede anunciar distintas cosas. Puede anunciar pues obviamente un viaje, una ruptura, un hasta aquí, la revelación de un secreto de pronto lo que se esconde en una maleta. Muy interesante, 15 microdramas también para que veamos los momentos cúspide de esta pareja que integra a Miguel Conde y la actriz. Esto es ahí en el Teatro La Capilla, los martes a las 8 de la noche. Y por otra parte, en el espacio Museo Nacional de Fotografía, ahí en el centro, en la República de Guatemala, hay una exposición de fotografía titulada Universus, que es esta mexicana Tatiana Percero. Y es muy interesante también porque bueno, ella, son retratos de ella misma también en lo que experimenta con su cuerpo. Explora distintos niveles del cuerpo femenino desde puntos de vista cultural, filosófico, psicológico, social, etc. Y también vemos en estos, esta suerte de body painting que hay en su cuerpo y tatuajes de alguna manera. También hay un mículo muy importante con la naturaleza, como podemos ver con estos distintos motivos ahí en las imágenes. Y bueno, creo que es una agenda, un poco de todo para arrancar la semana, Paloma y Amigos. Ah, claro, Rose, como siempre muy acertadas y bueno, nada más nos despiertan el interés y las ganas de asistir a estas actividades que nos compartes. Y pues vamos al teatro esta semana. Claro, sí, ya hay una oferta muy, muy, pues muy socorrida, ¿no?, de teatro para que nos demos una vuelta. Y estaremos con más información en un par de días, Paloma y Amigos. Gracias, como siempre, Rose Mary Espinosa desde la Ciudad de México. Platicamos, como ya lo dijiste en un par de días, que la pases muy bien. Lo mejor para ustedes, excelente arranque de semana. Hasta pronto. Gracias. Y bueno, continuando con la información. Así es, inicio de año y muchos nos hicimos propósitos para este 2015. Y si uno de ellos es dedicarse a las artes en el Centro Cultural Las Águilas, están haciendo cursos. Cada seis meses, el Centro Cultural Las Águilas abre las inscripciones para cursos artísticos para niños, jóvenes y adultos con clases dos veces por semana con horario matutino o vespertino. Talleres de los que Francisco Galindo, director del centro, explicó. Y los invitamos a asistir a los talleres que vamos a tener de ballet, folclórico, danzas polinesias, canto, pintura, teclado, guitarra, manualidades. Todo este tipo de artes que pueden visitarnos tienen un costo, son semestrales. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de enero, aunque las clases inician este lunes 19 con maestros especializados en cada área. Lo que se traduce en logros cada fin de semestre. En cuestión a algunos logros destacados en nuestro Centro Cultural, tenemos lo que es la participación del año pasado del taller de hip hop, que participó por primera vez en una competencia nacional, que es algo muy importante. Se ganaron medallas en cuestión de parejas y grupal. Ganamos el cuarto lugar, entonces para ser la primera vez que participamos es un buen gane. Entonces, este año volvemos a participar con diferentes categorías y esperemos llevarnos más medallas. Además de talleres artísticos, el Centro Cultural Las Águilas presenta exposiciones de interés general. En este momento se encuentra vigente la Muestra de Nacimientos de México y el Mundo, titulada El Niño Dios Nació en Las Águilas, que será clausurada el 3 de febrero a las 18 horas con la conferencia El Día de la Candelaria en la Zona Occidente, impartida por la investigadora Gladys Abascal. Con información de Gloria González, Elementos. Y hay una iniciativa dedicada a hacernos leer poesía, una iniciativa que afortunadamente se salió de control, ¿no Paloma? Sí, sí, les comentaba que tuve la oportunidad de entrevistar al chico que inicia con este proyecto de Por Favor Lea Poesía aquí en Guadalajara y lo inició como un proyecto un poco más local, ha ido creciendo y en lo que ha ido conociendo personas, de pronto esta calca que identifica a la propuesta Por Favor Lea Poesía, se puede ver en algunas ciudades del mundo, en Canadá, en Europa, de hecho me acuerdo que me comentaba que tenían una gira hacia Latinoamérica precisamente para, pues bueno, seguir promoviendo el proyecto de Por Favor Lea Poesía. De hecho, les tenemos una nota con detalles de las actividades que tienen programadas para este 2015. Si usted transita por la ciudad y se encuentra con una frase plasmada en una calcomanía roja que dice Por Favor Lea Poesía, se trata de un proyecto que pretende crecer el número de lectores en Guadalajara y el mundo. El impulsor de esta idea es Miguel Aza, quien habla. Como humanos, como adultos, como sociedad, nos hemos vuelto individualistas, estamos viviendo en un mundo, en una era de consumismo enorme, en donde hemos perdido no la capacidad para imaginar, pero sí nos hemos olvidado de que tenemos ese privilegio como humanos, como especie. Por Favor Lea Poesía, realiza talleres, lecturas públicas, tertulias literarias, con una positiva participación gracias a las calcomanías que han traspasado fronteras. También en Canadá, precisamente en Vancouver y en Quebec, también en España, en la ciudad de León, los músicos de Jorge Drexler se llevaron también, ellos un poco, tuvimos la oportunidad de verlos, también se llevaron a Francia, a París, y ahorita están rodando en Suiza, y últimamente en Medellín, Colombia, también. Pronto, el proyecto arranca su tercera etapa, la cual consiste... Es un viaje en bicicleta que voy a realizar por toda América Latina, comienza en marzo, actualmente estamos fondeando en fondeadora.mx, buscan el proyecto, se llama Ululayú, o el viaje en bicicleta. Este viaje comprende más de 10.000 kilómetros de carreteras, brechas, veredas. Para más detalles, visite el perfil en Facebook, por favor, lea poesía. Para Elementos, Verónica Sánchez. Bien, ahí la información, y bueno, como ya hemos comentado, todavía estamos en la época de propósitos de Año Nuevo, y habíamos dicho la semana pasada que por qué no proponernos leer un poco más este año, a propósito de la iniciativa, por favor, lea poesía. Claro, y alguien que podemos leer es este personaje que les comentaba al principio del programa del que íbamos a hablar, un personaje de la literatura jalisciense que también tuvo una faceta como fotógrafo, y que este mes de enero cumplió otro aniversario luctuoso, se trata de Juan Rulfo. Hace casi un centenar de años, el municipio de Sayula, Jalisco, vio nacer a uno de los escritores jaliscienses más emblemáticos, Juan Rulfo. Aunque el nombre de Pila, que en 1917 le otorgaron sus padres, fue Carlos Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. La revista América le abrió sus puertas en 1949 con la publicación de 11 fotografías, y posteriormente, en 1952, obtuvo la primera de las dos becas por parte del Centro Mexicano de Escritores, fundado por la estadounidense Margaret Sheave, periodo en el que logró que su colección de 15 cuentos, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, fueran publicadas en el Fondo de Cultura Económica. Contemporáneo y amigo de Alí Chumencero, Juan José Arriola y Jorge Volpi, Juan Rulfo depositó las últimas piedras de esperanza en la Ciudad de México en el Instituto Nacional Indigenista de México, donde durante dos décadas editó las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua. Con información de Gloria González. Y aunque solo publicó un libro de cuentos, Juan Rulfo, les puedo recomendar algunos de ellos para que sea uno de los propósitos. Entonces, a uno de los propósitos de este año está Macario, también es que somos muy pobres, Anacleto Morones y ya el conocido El Llano en Llamas. Así es, ahí está una de las recomendaciones de lectura, como ya le decíamos. Además, bueno, Juan Rulfo, uno de los personajes más destacados de la literatura de nuestro país. Y qué decisión, ¿no? Digo, porque compartió poco de su literatura, pero decidió en algún momento cúspide de su carrera decir, yo ya dije lo que tenía que decir y muchas gracias. Claro, y una buena oportunidad para acercarnos a la obra y literatura de un personaje jalisciense. Un propósito más de Año Nuevo. Muchos propósitos. ¿Saben qué? Les quería compartir que me escribieron algunos de nuestros televidentes o radioescuchas a Facebook qué recomendaciones podía hacerles para como tener una vida, acercarse más a las artes y a la cultura este año. Y la propuesta era que, bueno, si logran como en su comunidad hacer grupos, por ejemplo, para la lectura, un grupo de lectura donde puedan compartir, elegir un libro al mes o elegir ir al teatro, como decías la otra vez, ¿no? Un objetivo real, digamos, dos veces, tres veces. Por mes. Por mes. Y en grupo. Pequeños objetivos en grupo que creo que, bueno, además de estimular la convivencia, pues pueden lograr beneficios. Estamos llegando al final de esta emisión del evento. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención. Gracias, compañeros. No, gracias a ti, Palomita. Mañana tendremos más información, ¿verdad, Adrián? Y más música. Mañana tenemos a Leiden aquí en el estudio. Leiden Laralá con su propuesta. Padrísimo. Tendremos música en vivo. Soy Paloma Cumplido. Nos vemos mañana con más de Elementos. Gracias.